¡Suscríbete! 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 Yo, aprende a ver tus manos fuertes Confía en todo lo que eres Ya, llegará el día de tu muerte Yo, olvida todo lo que crees Aprende a ver tus manos fuertes Confía en todo lo que eres Yo, llegará el día de tu muerte Llegará el día inevitable de tu muerte De nuestra muerte Llegará el día inevitable de tu muerte Querida muerte, querida muerte Querida muerte Querida muerte Al final el mundo muere Laboratorio perdido Viejo 10 ¡Suscríbete! 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 Gracias.